A continuación presentamos el trabajo científico del doctor Carlos Cárdenas Valencia, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia y tiene un doctorado en Físico-Química Molecular en la Universidad Andrés Bello. Estrictamente mi línea de investigación es el estudio de la estructura electrónica de la materia, que no es más que el uso de herramientas de la física, de la matemática, de la computación para entender las propiedades de los átomos, de las moléculas, de los sólidos y en general de toda la materia que nos rodea. Mi objetivo y mi sueño es que el trabajo que estoy haciendo ahora en diseño molecular permite a las personas que hacen investigación más aplicada el diseño desde el computador de moléculas que puedan usarse, por ejemplo, como medicamentos o entender propiedades genéticas a partir del estudio molecular del ADN. Pero yo me dedico más a la parte del desarrollo formal y ese podría ser como el sueño, poder crear moléculas en el computador e ir directamente al laboratorio disminuyendo la cantidad de experimentos que son extremadamente costosos, que toman mucho tiempo. El investigador dedica su trabajo a sus padres y hermanos y a varios colegas y amigos que son su fuente de inspiración, no solo científica. Reconoce que le gusta la lectura de literatura, correr, el ciclismo y el motociclismo. De verdad la ciencia es fácil, es un oficio más, es un área muy entretenida, se divierte, se pasa bien, se trabaja mucho, también se sufre ratos, pero aquellos que tengan la pasión o un poco de inquietud sobre ella tienen que ir adelante y lanzarse solamente. ¡Gracias!